hello 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 mis amigos amados de facebook cómo están cómo se sienten cómo amanecen en el día de hoy yo aquí pues ya despierta me tengo que casi casi ya maquillar peinar vestir para nuestro súper evento que tenemos hoy a las 2 de la tarde aquí en paraguay feliz domingo feliz domingo bendecido domingo éxito en abundancia a todas las personas que pues van a ver este vídeo ahora o quizás en alguna grabación porque lamentablemente pues no tengo buena conexión estoy en el día de hoy en coronel obiedo en un evento que vamos a tener feliz contenta agradecida por todo lo que está pasando aquí en paraguay ayer tuvimos una reunión espectacular con todo nuestro equipo nuestros directores y superior y luego una cena y pues felices felices diana no te preocupes que yo me alisto en una hora quería compartir con ustedes señores el tema de hoy realmente pues tengo que agradecer a uno de los líderes de aquí de paraguay nuestro querido director próximo ejecutivo matías que en el día de ayer me hizo un regalo muy valioso el que regala libros ama digo yo y uno de los libros que me regaló se llama en todo hay una lección agua de vida en un libro d vamos a decir cristiano pero con lecciones e historias que de alguna manera relaciona la palabra de dios con el día a día no y lo hace bien a menos son muchas historias y en el día de hoy pues casualmente estuve leyendo el libro y pensé no en en una situación vamos a decir que no solamente se da en la vida en la vida de adultos sino que se da en todos los aspectos de en todas las edades digo yo y en todos los las etapas de nuestra vida cuando uno es joven o niño o adolescente le llaman bullying el famoso bullying no y ya cuando estamos adultos pues tenemos que enfrentarnos a muchas cosas muchas veces mientras más alto estás mientras más exitoso eres mientras más estás haciendo las cosas bien de alguna manera más crítica más más envidia más negatividad vas a recibir de muchas personas a tu alrededor y quiero que entiendas en el día de hoy quiero que entiendas que pues eso es normal no hay nada que nosotros hagamos que no vamos a que nos permita vamos a decir evitar que critiquen que hablen de nosotros que hagan comentarios despectivos que haya negatividad o incluso la misma envidia si es que tú estás haciendo algo que está bien hay una frase que dice al que al árbol que da más frutos es que más piedra le tiran y eso es pues normal eso es eso es lo que sucede eso es parte de la vida muchas personas que con mentes y vidas mediocres lamentablemente es así lamentablemente se dedican a ese tipo de cosas o sea lo único que hacen es eso hablar de los demás criticar a los demás hablar de la vida de los demás mirar como dice la la biblia incluso habla de eso de quererle quitar la la mota o pajita verdad del ojo al hermano cuando realmente está en el tuyo y muchas veces es hasta hipocresía porque porque tenemos que criticar a los demás cuando no llevamos no tenemos una vida perfecta también hay otra frase que dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y yo sé que muchos no van a tirar la primera piedra como la historia de la biblia entonces lamentablemente si no somos santos si no somos perfectos de que nos sirve criticar las acciones manera de pensar y proceder de los demás porque pues más que juzgar positivamente por algo que tú sabes que está mal que quizás nunca nunca has hecho y que tienes tus razones no para poder juzgar o hablar de algún tema siempre y cuando no es algo que tú prediques o que has hecho o que o de lo cual hayas tenido experiencia ya no va como una una un juicio positivo sino que ya cae dentro de lo que es una crítica o hipocresía muchas veces porque porque criticar o juzgar a alguien que está haciendo algo con su vida emprendiendo probablemente poniendo un negocio haciendo algo de una manera equis cuando nosotros tampoco tenemos un accionar perfecto una de las historias que leí en el libro y que quiero compartir bien cortita pero bien jocosa la voy a leer porque obviamente pues es algún libro nuevo que estoy leyendo se llama la dama y el rey y cuenta que una notable dama de la corte muy dada a hablar mal y a criticar la vida ajena se aproximó cierta vez al rey federico el grande de prusia tratando de conversar con él majestad dice la señora mi esposo me trata muy mal a lo cual el rey le responde sin rodeos mi señora ese no es mi asunto y le dice pero insistió la dama es que él habla muy mal de usted vuestra majestad y él le dijo ese tampoco es su asunto respondió el rey ese diálogo breve y franco nos ayuda a ver lo inconveniente que se torna la persona que no se domina a sí misma viviendo más para las cosas negativas que para las positivas personas así frecuentemente pierden el sentido más elemental de lo que es su vida y lo que pertenece a los demás el alma y la boca humana fueron creadas para lavar cuanto más habla piensa y se fijen las cosas negativas que ve el hombre sufre más la influencia de ellas que la otras personas y es una realidad sin duda la fe cristiana no es edificada con críticas seremos más útiles a dios cuando más logremos deshacernos de las críticas para edificar a nuestros oyentes con palabras positivas y llena de gracia señores a mí me encantó me encantó porque definitivamente pues es parte de lo que yo puedo decir que predico día a día en cuanto a siempre la gente me dice cómo hago en las redes cómo hago para que la gente me siga o cómo hago para hacer atracción y mi respuesta siempre será edifica agrega valor no no pensando simplemente en un negocio sino pensando en todas las personas que de alguna manera te siguen y que quieren escuchar una palabra yo le digo algo cuando yo duro días sin hacer un vídeo la gente me escribe qué pasa dónde estás queremos un vídeo hablando de x y de verdad hay mucha gente ha edificado también las parábolas de las historias de la biblia que he estado contando y algunas parábolas y pues me encanta no me encanta saber que la gente de alguna manera edifica cada mensaje cada palabra que nosotros compartimos pero bueno yo estaba leyendo también en una página que estaba ahora buscando y estaba hablando estaba buscando sobre lo que es el juicio o juzgar no en la biblia y me topé con una sorpresa y dice que realmente juzgar siempre y cuando sea positivamente de corazón queriendo ayudar de corazón a las demás personas pues no está mal ante la palabra de dios y ante los ojos de dios lo que está mal es precisamente la hipocresía cuando nosotros juzgamos a los demás siendo hipócritas antes de ver nuestros propios defectos antes de ver nuestras propias acciones no y lo que nosotros estamos haciendo mal hay una frase que dice que la grama del vecino siempre está más verde no sé si ustedes entienden lo que eso significa hay personas que no se detienen a evaluar su vida a evaluarse ellos como seres humanos a evaluar su negocio a evaluar su lo que sea que estén haciendo su trabajo su vida personalmente hablando sus relaciones no se detienen a evaluar todo ese tipo de cosas de su vida sino que más bien lo que hacen es criticar o ver la del otro ya sea para edificar la del otro porque no se enfocan en la de ellos o ya sea para criticar la de otros porque vuelvo y repito no se enfocan en la de ellos yo te invito a ti en el día de hoy que estás conectado y estás viendo este vídeo de corazón enfócate en lo tuyo enfócate en tu vida enfócate en lo que realmente te importa a ti en lo que realmente te puede hacer crecer te puede hacer progresar en lo que te puede hacer llegar a llegar a otro nivel superior no pierdas tiempo viviendo la vida de los demás envidiando la vida de los demás criticando la vida de los demás porque realmente no vas a lograr nada de eso dicen que la envidia es como tomarse un veneno esperando que el otro muera pero realmente tú eres que te tomaste el veneno y vas a morir entonces eso es así señores no hacemos nada criticando la vida de los demás y a ti que quizás está siendo criticado está siendo atacado está siendo envidiado no sé a qué te dediques quizás estás aquí conectado en este vídeo por alguna razón te digo en el día de hoy de corazón te digo cuando recibas eso da gracias agradece a dios por cada crítica por cada en por cada persona que pues quizás te envidie hable mal de ti te envíe negatividad te quiere hacer daño de alguna otra manera agradece agradece a dios en todo momento feliz contento porque porque muchas veces yo siempre digo publicidad negativa positiva sigue siendo publicidad y muchas veces esas personas que te critican de alguna manera te favorecen te hacen más fuerte emocionalmente te hacen muchísimo más resistente y te prepara para dice jose díaz me encanta dice la biblia dice que viene bienaventurados somos cuando de vosotros se habla vituperando siendo mentira exactamente eso es así cuando tú sabes que es mentira lo que se está hablando y están hablando mal de ti están haciendo comentarios hay críticas hay negatividad agradece agradece por eso porque eso significa que algo estás haciendo bien eso significa que estás llamando la atención eso significa que estás en el camino diferente de la que la mayoría de las personas toma de alguna raza de alguna manera siempre y cuando ojo con esto lo que tú estés haciendo sea de edificación para tu vida de felicidad para tu vida si tú sabes que te están criticando porque tú estás haciendo algo mal y estás dañando a otros y tu corazón no está bien con dios en tu proceder y exceder pues obviamente te están criticando por algo malo entonces tú tienes que evaluarte también tienes que mirar tu como dice la biblia tu mota del ojo tú mismo y ver si la razón por la cual te están criticando es por algo negativo ahora si es por por algo positivo ignóralo 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 completamente sigue adelante agradece sé feliz enfócate más que nunca en lograr todas esas cosas que te has propuesto para demostrar a todas esas personas que quizás te están criticando hoy de que de que lamentablemente no tenían la razón y se lo digo porque yo siempre he dicho desde muy joven cuando inicié en esta industria yo siempre he dicho yo prefiero que me digan como fue que como era que yo decía que me feliciten verdad y que me digan algo positivo de yo siempre confío en ti felicidades lo que sea que me pongan la mano en el hombro y me digan te lo dije que no podías hacerlo o sea realmente no se siente bien cuando una persona te dice no puedes lograr tal cosa no vas a hacer tal cosa tal cosa que estás haciendo no funciona no sirve no es buena y darte el lujo de no lograrlo porque entonces ahí sí las personas entonces todo lo que decían tenían razón entonces qué debes de hacer bueno debes de enfocarte más debes de ponerle más corazón ignora simplemente tómalo como una enseñanza no a cada una de las cosas que jose dice que llegue a venezuela eso quisiéramos bueno decía todas las personas que de alguna manera te están criticando hablando mal de ti edificalos devuélvele con amor con gracia ahora por ellos agradece cada una de las cosas que suceden en tu vida incluso esas cosas porque de nada sirve ponernos al mismo nivel discutir alegar entrar en un mundo de negatividad de enfrentamientos no nos sirve de nada porque nos vamos a poner al mismo nivel espiritual y a la misma y al mismo nivel de energía y acuérdate de que yo siempre he dicho las energías tu mente controlan tu vida controlan tu negocio controlan tu entorno sobre todo en esta industria si estás conectado y estás en esta industria quiero que sepas que una persona con mal corazón nunca llegará realmente a lograr nada en este negocio tú tienes que realmente tener buen corazón querer ayudar genuinamente a las personas querer edificar la vida de las personas cambiar de alguna manera la vida de las personas porque cuando no es genuino ese sentimiento lo que tú estás pensando es en ti en tu beneficio personal en tu cheque o ves a las personas como un número solamente pues aunque tengas un éxito temporal de alguna manera eso va a a terminar ok no va a terminar bien por eso ven que muchas personas a veces logran algún nivel no digo que no algún nivel algún logro verdad en alguno de estos negocios pero de repente después ya no lo tienen y es más que todo por una razón espiritual mental y de energía no es solamente el negocio tiene mucho que ver con la parte vuelvo y repito espiritual y mental así que cuida tu corazón cuida tus palabras cuida tu mente dejen de estar viendo la grama del vecino si es más verde si está muerta así si está quemada enfóquense en la suya enfóquense en su vida enfóquense a hacer lo mejor que tengan con su vida ayer yo tenía una conversación con mi querida directora ejecutiva para y le decía es impresionante como a mi edad yo te voy a cumplir 30 años ya no soy tan joven una de las cosas que eval que valoro de mi edad de mi vida actual desde la edad que tengo y probablemente de la madurez es haber aprendido a ser feliz conmigo misma no tener que necesitar una tercera persona o algo material o algo externo a mí a mi corazón para ser feliz y entendí y quizás esto te sirva de algo que la felicidad se encuentra dentro de uno mismo no importa lo que digan de ti no importa si hablan mal de ti cuando tú estás bien contigo mismo cuando eres tú eres feliz contigo mismo cuando tu corazón es feliz cuando tú te sientes pleno estás seguro de ti de quién eres como persona nada ni nadie va a poder influir negativamente en eso porque tu felicidad está dentro de ti y cuando tú eres feliz dentro de ti tú tienes un corazón sano y puro eso se transmite de alguna manera y entonces así cuando tú te amas y eres feliz entonces muchas personas a tu alrededor serán felices con tu presencia y te amarán igual porque todo se vuelve recíproco así que aprende a llamar aprende a cuidar tu corazón volvíte repito aprende a ser feliz contigo misma no requieras de una tercera persona de dinero de cosas materiales de cosas externas que te hagan sentir feliz porque esa no es la real felicidad porque cuando eso ya no está cerca de ti entonces te pregunta te pregunto serás infeliz no tiene sentido tienes que ser feliz tú la felicidad tiene que venir de adentro de una manera personal se independientemente feliz en todos los aspectos claro que tu pareja te puede hacer feliz claro que tus hijos te van a hacer feliz claro que muchas cosas positivas que quizás estén pasando en tu vida te hacen feliz pero créeme esa no es la verdadera felicidad la verdadera felicidad está en tu corazón cuando tú estás bien con dios cuando tú sabes que estás bien con 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 todo a tu alrededor cuando te sientes en paz porque sabes que estás haciendo algo que de alguna manera edifica a los demás esa es la real felicidad esa es la real felicidad así que te invito a que estamos a punto de terminar un año el dos mil diecio diecisiete vamos a entrar en el dos mil dieciocho te invito a que este año realmente de corazón trabajes en tu ser trabajes en tu espíritu trabajes en tus energías porque en todo en la vida no solamente en mercadeo en red señores todos los negocios en la vida todo en la vida es mental 90% mental 10% actividad esa es la realidad tenemos que trabajar muchísimo pero tu mente controla tu vida cuando tú tienes en tu mente claro lo que quieres y para dónde vas el cuerpo acciona de manera automática y ya accionar no se te va a hacer difícil cuando tú sabes que tú vas a un destino tú te paras y vas sin ningún problema ahora cuando tú no sabes para dónde vas hasta pararte para ir a ese lugar te cuesta te pesa te molesta de alguna manera porque porque no sabes por qué te estás parando no sabes por qué estás dando los pasos no sabes por qué estás subiendo los escalones no sabes no sabes y eso da una una sensación de inseguridad de cansancio de de atormentamiento o sea te confunde pero cuando tú sabes exactamente por qué estás haciendo las cosas a dónde vas cuál es tu destino qué vas a lograr con eso que estás haciendo entonces pues simplemente el camino es parte simplemente de un proceso porque tú estás enfocado en aquello que vas a lograr lo que está al final del túnel o al final de la escalera entonces enfócate enfócate en saber exactamente qué es lo que quieres ser feliz contigo mismo de manera interior cuando eres feliz y estás seguro de quién eres y tienes en paz tu corazón todo lo que sean críticas envidias o cosas negativas a tu a tu exterior simplemente te resbalan tú te vuelves como una foca te resbala piel de foca enfócate en lo tuyo y todo te va a resbalar eso era una un relajo al que teníamos nosotros en la anterior compañía lo comparto con ustedes nosotros decíamos que teníamos piel de foca y bueno este lado este le dar de ya que me ayuda para la comparación todo nos resbala tenemos piel de foca porque porque estamos muy enfocados en lo de nosotros en nuestra vida y nuestro negocio en edificar lo nuestro así que bueno eso es lo que quería compartir con ustedes es muy normal que si estás haciendo bien algo bien te va a criticar hablar mal de ti y todo lo demás no te sientas mal porque eso es normal eso es parte de cuida tu corazón guarda tu alma se feliz contigo mismo interiormente a las cosas bien sin mirar a quien verdad que sí no tenga remordimientos y si lo tienes pide perdón ama devuélvete para atrás arregla cualquier relación dañada porque pues lamentablemente con remordimientos y odio en el corazón tampoco va a haber felicidad en tu vida así que es un momento de perdonar es un momento de cambiar de página no y describir una nueva historia de tu vida siendo feliz tú cuando tú emocionalmente eres feliz cuando tú estás bien todo a tu alrededor estará bien te lo digo de todo corazón y eso también incluye las finanzas el negocio tu vida tus planes absolutamente todo así que bueno señores con esto me despido vamos a declarar cosas positivas en esta mañana yo tengo un evento espectacular estoy feliz amaneció orando porque de alguna manera cuando tú vas a un evento donde hay 600 700 personas tú sabes que probablemente vas a tocar la vida no de algunas personas positivamente porque yo no hablo de nada negativo y pues para eso tú tienes que tener el favor de dios en tu vida tienes que estar pues espiritualmente muy bien porque cuando tú entras en esa sala se lo digo se lo digo porque pues no se crean que pararse en una tarima y hablar es simplemente compartir el plan y si no 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 cuando tú te paras así en un evento que tú vas a hablar que tú vas a hacer alguna mentoría que vas a hablar pues necesitas tener una energía un aura un espíritu señores de positivismo porque vuelvo y te repito tú puedes tocar de manera positiva negativa diferentes aspectos la vida de muchas personas así que pues hoy amaneció orando declarando cosas buenas porque es la segunda vez que estoy en este país hay un equipo hermoso gente maravillosa hay un montón de directores en tan sólo ocho meses de trabajo ya hay más de 20 directores en este país tres directores ejecutivos y pues lo que está pasando y lo que va a pasar será simplemente épico en los próximos meses así que vamos a declarar y ayúdenme y envíenme toda su vibra positiva de cualquier lugar en el mundo en donde estés vamos a declarar cosas positivas y sobre todo verdad oren para que todo este evento sea de prosperidad y abundancia y amor y salud y muchas cosas buenas para todas las personas que me van a escuchar en el día de hoy así que cuando yo diga mi nombre ustedes dicen el suyo cuando yo esté declarando no declaren con su mente declaren con su corazón sientan cada una de esas palabras en su alma porque tiene un significado importante para mi vida y espero que para su vida también y dice así dice yo soy ana cantera digan su nombre quien escucha la voz del espíritu santo dentro de mí soy una guía y no una seguidora voy a crear y no a destruir soy la fuerza del bien me puse nuevas normas desafío a las probabilidades soy una líder yo soy la cabeza y no la cola yo estoy por encima y no por debajo yo soy la que presta y no la que pide prestado soy amada por dios estoy bendecida por dios y estoy elegida por dios ningún arma forjada contra mí prosperará toda lengua que se levante contra mí en su propio juicio será condenado todo lo que toco se convierte en oro es mi temporada es mi turno estoy saludable yo soy rico me siento humilde yo soy fuerte soy una campeona yo ganaré amén 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 espero que estas declaraciones signifiquen para su vida tengo una persona que me escribió hace días y me dijo que luego de que ha estado declarando la declaración de poder que hacemos su vida ha cambiado en un montón de aspectos y me siento muy feliz porque sé que esta declaración como dice declaración de poder esta declaración tiene poder de edificación en sus vidas así que amén 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 nos vemos ahorita todo el equipo que viene de pueblos que vienen en bus de diferentes partes de 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 aquí de 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 paraguay hay gente que viene de brasil hay gente que viene de argentina o sea que definitivamente este evento será épico será un evento muy 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 especial los amodoro a todos ustedes los quiero un montón déjenme ahora maquillarme peinarme y vestirme que empiece el show no y algo que 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 no hable de eso de las críticas de hecho lo dice lo digo también diariamente en las declaraciones que cuando dice ningún arma forjada contra mí prosperará y toda lengua que se levante contra mí en su propio juicio será condenado así que bueno señores que les puedo decir yo creo que en su propio juicio serán condenadas todas las palabras de negatividad que pues alguien por ejemplo esté diciendo de ti o te esté criticando que eso no te moleste porque dios juzga por corazones no por acciones y palabras así que bueno señores los quiero muchísimo los amodoro con todo mi corazón nos vemos ahorita equipo maravilloso de paraguay y a todos ustedes pues estén atentos a las redes porque posiblemente vamos a estar transmitiendo parte de la mentoría en vivo que vamos a tener en el día de hoy los quiero montones cuídense me mucho felicidades a todos los nuevos directores ejecutivos regionales lorely mi amor un beso a nuestra nueva regional de texas que están haciendo historia me siento muy orgulloso y feliz por ustedes pronto prontísimo me van a ver por allá los amo los quiero y estoy muy 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 feliz y orgulloso por ustedes por su familia y por todo lo que está sucediendo en su negocio a todos los nuevos directores a nivel mundial todos los ejecutivos me siento feliz por su éxito por su crecimiento y porque sé que en estas navidades van a tener quizás una de las mejores navidades de su vida los quiero mucho besos y nos vemos después chau chau